¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos a lo que viene siendo un juego de Jeff the Killer Eh... creado con las texturas de un Phineas Atreides fangame Que es el Phineas Atrocious Island Es ese Phineas Atreides fangame de un Mickey Mouse bien macabro O sea, ya saben cual es Así que vamos a ver que nos tiene este juego por delante Star, star, vamos a ponerle star Star, vamos a ponerle star al juego Ok, oh dios ¡Oh! Ok, wow, wow Aparece una pequeña cinemática de un Jeff the Killer bien macabro Muy bien, muy bien Este es el juego bueno hasta el momento Y como podemos ver en la oficina de Phineas Atreides fangame de Phineas Atreides Island Oigan la canción Ya me lo suponía Ya me lo suponía, o sea, algo tenía que haber pasado, ¿no? Y se fue la luz Oh, sí Y tengo sospechas de quién fue Ay, en serio el hilo a vos Ay, quién habrá sido el hilo a vos Ay, no No habría sido alguien llamado Jeff the Killer Ok, yo sé que me vuelvo loca en ocasiones Bien, vamos a concentrarnos Hello It's me Mario Oh, digamos, digamos Espérate, espérate ¡Oh! Ok, ¿qué tenía que hacer? Ok No sé por qué se cerra el juego cuando me asusta Jeff No, no lo sé No lo sé No, no más cuando me pongo en los lados de las puertas Shift Shift Ok, presionar Shift Y te escondes, hijo ¡Qué hermoso! O sea, cuando aparezca Jeff me escondo Qué rico, ¿no? Qué rico Se oye en pasos Y la música de fondo me pone de nervios, hijo ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué me pone de nervios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! Ahí está ¿Esconderse? ¿Esconderse? Ya no está O sea, bueno La dinámica aquí es Ay La dinámica aquí es No ver a Jeff the Killer ¿Es qué? ¡No! ¿Me dejas ganar ya, por favor? Deja de mirarme así Porque te voy a partir Una garita con el Melemau Con el ratón bien rico Vea, ratón rico Ah Ahí está otra vez la intro de la fregada Ah Ah Aburres Aburres, hijo Empieza el juego ya de una vez Es que no sé qué hacer Híjole Al hombro Le al hombro Pero O sea, no No le alumbrar Sino que Esconderme Y trato de no Alumbrar el espacio Ya O sea Para que no se me acabe la batería Pero es imposible O sea 12 de la mañana 12 de la mañana Y me vas a decir ¿Qué va a pasar? No, hijo No O cuando me escondo Debo dejar de usar La linterna No lo sé Ok No alumbrar los espacios No alumbrar los espacios Mira, ven Ahí se recargó la linterna Ok Yo creo que cuando se vaya Me escondo rápido No sé 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 O sea, hay que verlo rápido Y cuando lo vea Me escondo Si no O sea, rapidísimo Sí, hijo De volada De volada Dejó O sea, así Volando Volando Como flash, hijo Es que no entiendo Es que no entiendo Es que no entiendo O sea, me escondo Rapidísimo, hijo Ay, no, manches No 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 Por favor, Jeff No 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 Johnny Loco Ya, o sea, la he intentado Varias 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 veces Y de por sí El juego se cierra solo O sea ¿Quién entiende estos juegos, hijo? ¿Quién entiende estos juegos? ¿Quién hizo este juego? Por Dios Es en serio No, hijo Yo conozco verdaderos juegos Que me mataron del miedo En su momento Por ejemplo Aquellos años 2014 Que hay un juego De hecho lo voy a descargar ahorita Y lo voy a jugar Oh, sí Se llama Illusion Ghost Killer Es un juego de Jeff the Killer Que está bien fregón Y el juego es portugués Brasileño Lo que sea Vamos a ponerlos en inglés Porque en inglés se me va más Por así decirlo Lo entiendo un poquito más O sea, no entiendes No friegues O sea, portugués Qué demonio Así que vamos a jugarlo Y revivir Los viejos momentos 2014 Que este juego se volvió muy popular Ok, el objetivo era posicionar cámaras En esos ángulos En esos sitios Donde vaya un circulito rojito Así que hay que ponerlos ahí Perfecto Y aún así las instrucciones están en portugués O sea Ay, no manches Lo pones en inglés Y te piden eso Bien, ya Perfecto Estamos en el juego Oh, Dios O sea, hace muchísimo No juego este Este jueguillo De Jeff the Killer Hay que posicionar una cámara aquí Oh, qué bonita cámara está ahí Bien, perfecto Aguas Sí, creo que este juego es de Brasil Es brasileño Ok, perfecto Se ha hecho de Brasil Oh, sí Así que vamos a ver Si está Jeff the Killer por aquí Dios, hace mucho No juego este juego Hermosísimo O sea Qué momentos que jugaba este juego Me cagaba Me mataba del miedo O sea Dios, es hermoso Ay, no manches Seguimos a cabros Y pago la linterna Bien Llevo una cámara Y tengo que posicionar otra Si es que no viene Jeff De verdad Porque me acuerdo Que aparecía de la nada Y yo como que Ay, Dios No, mío No manejaba de la nada Por favor Ya, perfecto Llevo dos Me falta Ah, son de dos Ay, ay, ¿dónde está? Ay, 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 ay Hola, hola Buenos días Buenos días, hijo Buenos días Ya sé, ya sé Me quieres matar Porque son buenas noches Ok Yo quería decir buenas noches Pero dije buenos días Qué demonios, hijo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Bien Corramos Nunca me pasé este juego Nunca me lo pasé Nunquísima Nunquísima de los nuquísimas Ay Vamos a ver Vamos a ver Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, no te tardes No te tardes Ahí viene Jeff Ahí viene Jeff Ya, perfecto Nos faltan otros tres lugaricitos Donde pongamos una cámara Y vigilemos a Jeff Oh, sí Vamos a vigilar a Jeff Ay, cállese, hijo Cállese, por favor No haga eso Ay, ay, ay No, no, no me asusté No, no, no No me asusté Ya me asustaste Pero no me mates Quiero vivir Quiero vivir No, Dios, 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 Dios Ok, ok Entiendo que no estás de buen humor Yo tampoco Porque, bueno O sea, es difícil ganarte Ay, 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 ay Ok, ok Mírenlo nada más Mírenlo qué horrible está Cara, cara de bola Cara de bola Oh, Dios, me salvé de esa No, no, no Ni de esta Oh, sí, me salvé de esa Me salvé de esa Me queda poca vida Me queda poca vida Adiós ¿De qué te ríes, eh? Ah, cierto Eres Jeff Te ríes de todo, hijo O sea, alguien se cae Tú te ríes O sea, ay, Dios Yo viento un tenedor Y tú te ríes Oh, qué rico, ¿verdad? Oh, sí, sí Qué rico Si tú te ríes Yo me río Oh, nos rímos juntos ¿Qué te parece? Mírense Nomás no se enoje, por favor No se enoje Porque le dije buenos días No se enoje Dios, Dios Todo borrado Oh, Dios Dios Oh, quédate ahí, camarita Quédate ahí, camarita No te muevas No te muevas No te muevas Dios, yo ya morí Ya morí Ya morí Que mira Oh, Dios Ok, fue hermoso revivir Mi infancia con estos juegos Así que bueno, chicos Eso ha sido todo por el momento Nada más he jugado un juego De tipo Final Fantasy 3 Pero tenía más la dinámica De Final Fantasy 4 Que del Final Fantasy 3 Rush of Island O algo así Pero bueno Es hecho con las texturas de esas No me logré acabar el juego Porque es realmente difícil Pero A la vez jugué este juego Porque bueno Era muy corto el juego Y no tenía tanta Tanta cosa Tanta jugabilidad Lo que me quiero decir Pero bueno Antes de irme Le mando saludos A todas Todas Estas personas Hijo Que querían un saludo Gracias a esas personas Que ven los videos de perdido O algo que no es Final Fantasy 3 O algo que no subo muy frecuentemente Así que muchas gracias Y le mando un fuerte abrazo Y saludo Bueno no sé si les gustan los abrazos Pero bueno Más bien les gustan los saludos Y es lo que pidieron Así que bueno Les mando saludos a todos los que aparecen Aquí en pantallitas Y todos Ya sé que todo se llena Todo se llena Porque no hay espacio Así que bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado este video Si fuese denle me gusta Y suscríbanse Si son nuevos en este canal Así que yo soy Lilo 2 Mortal Gameplay Y más Y hasta el otro video Cuídense mucho Bye bye Música Gracias por ver el video.